El Señor nos invita a seguirle, pero con un corazón limpio, lleno de amor, humildad y generosidad. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan, un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma, y quiero cantar. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan, un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu Santo. Estamos unidos a todo el canal de Televida, que está haciendo todo este camino del millón de metros sin parar, y el millón y las 24 horas, donde, brazadas por valores, es el evento de hoy. Es el evento en el que hoy la sociedad está invitada a nadar por los valores, y proponer valores en la República Dominicana. Vamos entonces, para poder celebrar con gozo, a reconocer delante de Dios, y delante de los hermanos, que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásanos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásanos por el amado tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásanos por el amado tú solo eres santo tú solo el altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásanos por el amado oremos te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos precede nos acompañe de manera que estemos dispuestos siempre a orar el bien por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos para escuchar a continuación escucharemos un texto del profeta Isaías en el cual Dios nos muestra su promesa y nos hace entender la importancia de la sabiduría y de dar más valor a la verdad y menos a los bienes materiales escuchemos Lectura del libro de Isaías Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos un festín de vinos de solera manjares enjundiosos vinos generosos y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos el paño que tapa a todas las naciones aniquilará la muerte para siempre el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país lo ha dicho el Señor aquel día se dirá aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara celebremos y gocemos con su salvación la mano del Señor se posará sobre este monte palabra de Dios cantemos cantemos habitaré en la casa del Señor por años sin término el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas habitaré en la casa del Señor por años sin término me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan habitaré en la casa del Señor por años sin término preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa habitaré en la casa del Señor por años sin término tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término habitaré en la casa del Señor por años sin término esta carta del apóstol San Pablo a los filipenses es una exhortación a no perder la fe en el Señor a confiar como buenos cristianos que somos sin importar la situación o necesidad que se nos presente Él siempre está antes, durante y después de la tempestad escuchemos con atención lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hermanos sé vivir en pobreza y abundancia estoy entrenado para todo y en todo la hartura y el hambre la abundancia y la privación todo lo puedo en aquel que me conforta en todo caso hicisteis bien en compartir mi tribulación en pago mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia conformo a su espléndida riqueza en Cristo Jesús a Dios nuestro Padre la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama en el Evangelio de hoy Jesús nos enseña a través de la parábola del banquete nupcial la necesidad de responder al llamado el sabio mensaje que vamos a escuchar del evangelista Mateo nos invita a reflexionar de corazón y aceptar la gran invitación al banquete de salvación y vida eterna nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio prepara mi corazón purifica mis labios Señor da luz a mi mente para escuchar dignamente tu palabra Señor el Señor esté con ustedes con los espíritus lectura del Santo Evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda pero no quisieron ir volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran tengo preparado el banquete he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto vengan a la boda los convidados no hicieron caso uno se marchó a sus tierras otro a sus negocios los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos el rey montó en cólera envió a sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad luego dijo a sus criados la boda está preparada pero los convidados no se la merecían vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren convídenlos a la boda los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos la sala del banquete se llenó de comensales cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo amigo como has entrado aquí sin vestirte de fiesta el otro no abrió la boca entonces el rey dijo a los camareros átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y el rechinar de dientes porque muchos son los llamados y pocos los escogidos palabra del señor siéntense mis hermanos la palabra de hoy nos presenta a nosotros el cielo visto como una fiesta como una invitación a las bodas y aquí Jesús está dirigiendo esta parábola tan interesante que le da continuidad a aquellas que ha dicho anteriormente acerca de la viña que se la quitó a los a los que había los que estaban la tenían arrendada para dárselo a otro pueblo a otro grupo y así ahora hay una invitación el cielo es una invitación y todos estamos invitados pero sobre todo de manera particular los primeros destinatarios de la llamada del cielo fueron los judíos por eso esta parábola Jesús la dirige a los sumos sacerdotes y ancianos de nuevo que son los dirigentes religiosos del pueblo escogido de Dios el pueblo que se debería tener por más justo el pueblo que debía ser y debía considerarse como el pueblo modelo de como debían ser los demás pueblos pueblos que confían en el señor como Israel lo ha hecho así debió ser esa era la llamada sin embargo Israel desoyó la voz de Yahvé Israel se desentendió de la justicia y de la ley hizo rapiña hizo maldad se olvidó y así desoyó la invitación a ser un pueblo santo sean santos como yo soy santo esa es una llamada que Dios a lo largo de los siglos ha hecho a su pueblo siempre llamados a la santidad sin embargo el pueblo judío no solamente desoyó sino que mató al propio hijo al no al aquel que se estaba casando aquel que se quería casar con su pueblo y es su propio pueblo que lo mata es su propio pueblo que lo rechaza vino a los suyos y los suyos no la recibieron entonces ¿qué pasa? ese es y aquí está provocando Jesús los sumos sacerdotes y los escriba los fariseos están dándose clarita cuenta de que está hablándole a ellos y le está tirando puya le está tirando a ellos diciendo ustedes eran los invitados pero ahora no se lo merecían esto es muy fuerte y está diciendo ahora la invitación se abre cambia la invitación la invitación no es un pueblo que se cree que tiene dignidad por el simple hecho de ser pueblo de Dios yo soy israelita así que yo voy al cielo no es así cuidado con esto no es la nacionalidad es la condición o sea Israel fue llamado a ser santo y si no es santo entonces no hay no hay parte con él porque es la santidad la vocación primera y es la santidad lo que hace que un israelita sea digno y es al israel al primero que invitó a la santidad y que le dio todos todas las cosas todas las herramientas necesarias para la santidad israel desoyó entonces se invitó a otro pueblo un pueblo de entre los gentiles la invitación de Jesús se abre a todos se abre a todo el pueblo se abre a todos los que están fuera de israel aunque israel ahora se creía el pueblo escogido ahora acuérdense de la frase del evangelio del otro día que dice la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular Jesús ha sido desechado y Jesús ahora forma parte de la piedra angular del nuevo fundamento de la nueva casa de Dios que es la iglesia la iglesia está formada por invitados buenos y malos que están invitados a la fiesta pero están invitados a la fiesta no se pueden quedar malos malos los buenos tienen que seguir buenos y los malos tienen que hacerse buenos la iglesia es un lugar para santificarse no es un lugar simplemente para afirmar para decir aquí llegué yo yo me bauticé aquí está mi acta de bautismo y con mi acta de bautismo yo tengo derecho a ir al cielo no no basta eso ese es el principio ese es el inicio pero hace falta que ese bautismo si yo soy malo me haga bueno me transforme me justifique me bendiga me transforme en lo más profundo de mi interior para que yo pueda experimentar la transformación entonces en la parábola sigue todavía la fiesta continuó con el nuevo pueblo de Dios y entonces aquí dice que se percató de que había uno de esos y aquí parece como que el rey parecería como un poco injusto óigame entre la gente que no puede entre mendigos entre los que sea y los invitaron a la fiesta y uno dice ese no tenía traje de fiesta y fue botado afuera lo agarraron lo zumbaron y uno dice pero y no habrá sido un poco duro exagerado esto la respuesta es no primero es por esto al más pobre cuando se invita a una fiesta se arregla en el campo nuestro nosotros tenemos personas tan bellas que guardan la mejor ropa para la fiesta del domingo y no la usan de lunes a sábado la tienen guardada para la fiesta y se la ponen para el domingo para ir a misa y después de que llegaron se la quitan la mamá se la quita y allí se va a poner a jugar con lo que quiera pero eso es vestido de fiesta y se le da importancia y no es cuestión de dinero porque los pobres se arreglan y los ricos se arreglan pero también los pobres saben estar desarreglados y los ricos saben estar desarreglados y aquí el estar arreglado o no tiene que ver con una alusión a la conversión estar vestido de fiesta es estar convertido es estar adecuadamente vestido usted fue bautizado muy bien ahora vístase de fiesta como se viste de fiesta usted día a día está llamado a luchar con el pecado a erradicar todo tipo de pecado de tu vida y esa es la manera en como tú vas embelleciendo tu vestido está llamado a hacer toda clase de obra buena y con eso vas vistiéndote adecuadamente para que cuando haya que entrar en esa fiesta no te digan que tú no te arreglaste bien ¿dónde está el vestidor de esa fiesta? está aquí es nuestra historia y es aquí donde nos vamos maquillando donde nos vamos vistiendo y nos vamos preparando para que cuando tengamos que entrar en esta fiesta no nos encontremos no adecuadamente vestidos y eso es la conversión a eso se refiere y yo me tengo que preguntar ahora si yo de verdad estoy vistiéndome me estoy preparando como dice San Pablo si mi vida y como dice también San Pedro en su carta si mi vida está es una vida digna del evangelio corresponde al evangelio si mi vida está de verdad respondiendo a la llamada a la que Dios le ha hecho a ser santos inmaculados en el amor esa es la llamada y si yo no respondo a esto por más acta de bautismo y por más bonita que la tenga de la parroquia que tenga el sellito más bonita no sirve no sirve porque sirve cuando ese bautismo que es una realidad en mi surta el efecto de convertirme transformarme en un discípulo de Cristo erradicando de mi vida el pecado y haciendo que yo pueda vivir las obras de santidad y de misericordia para con los demás entonces me estoy vistiendo de fiesta entonces el bautismo tiene sentido entonces no importa la belleza del acta de bautismo en lo que la belleza la belleza real está en la transformación que ese bautismo en la parroquia que sea en el lugar que sea y en la condición que sea que ese bautismo me transforme en una persona bella por dentro espiritualmente hermosa y cuando yo puedo decir que yo soy una persona espiritualmente hermosa mira tus obras mira lo que tú haces mira tus actitudes mira tus pecados y examina si de veras tú estás caminando hacia el cielo y tú estás caminando hacia el cielo solamente cuando tú vas erradicando de tu vida el pecado y tú vas al cielo cuando vas haciendo las cosas adecuadas conformes a encontrar a Cristo en ella siempre acuérdense del juicio final en el juicio final se nos presentará que haber dado de comer al hambriento que haber dado de beber al sediento que haber dado que haber ido a visitar al que está encarcelado o al que está enfermo el que ha dado vestido al desnudo ese ese podrá entrar en la fiesta ese está vestido adecuadamente y así también nosotros tenemos que examinar nuestra vida porque en esa condición es que se habla para poder hablar de una fiesta por eso Isaías habla de una fiesta con vino con comida con platos enjundiosos como dice que debe ser lleno de grasa de esos que son buenos aunque no se enamoran de colesterol pero son muy buenos son muy sabrosos así está descrita la fiesta muy buena la fiesta pero esa fiesta muy buena tiene una condición y no es tanto el tener un traje rico económicamente es tener un traje rico en obras de justicia y sobre todo rico en lucha contra el pecado para que ese vestido sea digno para que este vestido me dé el acceso a entrar a esa fiesta a la que usted y yo hemos sido llamados pidamos al Señor que la alegría de vivir el Evangelio sea una vida de preparación hoy ahora aquí en este momento piensa como puedo agradar al Señor con que actitud puedo agradar más al Señor con que pecado que tengo que abandonar puedo agradar más al Señor con que obra buena con que gesto amable con que gesto bueno y con que acción buena yo puedo agradar más al Señor piensa en ello y en la medida en que en tu vida se realice ello en esa medida tú estás vistiéndote adecuadamente para entrar en esa fiesta por esto hermanos y hermanas aquí no estamos hablando de que parecería una injusticia que zumbaron al hombre que no estaba adecuadamente vestido si estamos hablando solamente en un esquema sociológico porque aquí pasa en nuestro país en las discotecas de ricos el que es medio de colorcito el que se le nota que no tiene tanto como el otro lo sacan de la fiesta lo sacan de la discoteca lo sacan fuera esa es una selección diferente así no selecciona Dios esa no es la manera de seleccionar de Dios Dios ve el corazón ¿se acuerdan en 1 Samuel 16 que decía Dios ve las apariencias pero el hombre ve el corazón y por eso para entrar a la discoteca dominicana hay que ver las apariencias pero para entrar a alguna discoteca y para entrar al cielo hay que dejarse mirar por Dios y que Dios examine el interior nuestro que examine lo que somos que examine lo que hemos vivido que examine nuestros esfuerzos es bello saber que por ejemplo en Televida hoy se está nadando con esfuerzo se pone se presenta el deporte como algo sano y lo es tanto así que el camino hacia el cielo Pablo muchas veces lo compara con una prueba deportiva corro hacia adelante olvidando todo atrás hasta la meta habla de una meta deportiva y esa meta consiste en llegar a coronas y Pablo dice esas son muy buenas cuando esas te ayudan a entender cuál es la más importante a la que hay que llegar y por esto brazada por valores no tiene un fin de enorgullecerse a sí mismo sino tiene el fin de presentar valores ese nado por valores un millón de metros tratando de romper las 14 horas que importa si se rompan o no a nivel a nivel deportivo si van a estar atendiendo si se rompió o no que importa lo importante es el esfuerzo lo importante es la intención lo importante es lo que busca y lo importante es lo que logre y lo importante es cuánto yo he podido colaborar en todo esto porque eso forma parte de mi traje de embellecimiento también tenemos que entender en la presentación de valores en una sociedad como la nuestra en donde se propone la indecencia se propone tantas veces lo vulgar se proponen los antivalores se proponen incluso cosas que son contrarias completamente a la moral y la costumbre dominicana de la sociedad no solamente digo del evangelio como nosotros podemos hacer llegar a los demás que estamos en favor de la fidelidad estamos en favor de la responsabilidad de la honestidad del amor de la justicia y de todos estos valores como no hacer una llamada para que estos valores sean los que entran en la sociedad los que entren a través de la televisión a los hogares que nos están viendo en este momento para que lleguen a todas partes para que los valores sean los que rijan los que primen en cada una de nuestras decisiones y para que en la familia y la familia misma sea una fuente de valores Cristo viviendo en ella porque la familia es el centro de la sociedad y Cristo es el centro de la familia Cristo es la fuente para que todo tipo de cosa buena que pueda surgir de mí venga de parte de Cristo acuérdense de Santiago que dice todo don bueno viene de lo alto por tanto todo valor que pueda tener la familia viene de Cristo y tenemos que descubrir a Cristo aquel que ofrece un nuevo modo de vivir un estilo de vida digno del evangelio que nos presenta pigmentado de todos estos valores son exactamente los que van dibujando una sociedad nueva toda la que soñamos incluso muchos de los que por desgracia han caído en problemas graves y que algunas veces han cooperado con los antivalores que deseo tiene la República Dominicana de brillar la República Dominicana no brillará cuando su producto bruto interno cuando la riqueza per cápita sea mucha no es verdad no es verdad hay muchos países en nuestro mundo que tienen un producto per cápita altísimo y son corruptos no necesariamente y hay países que tienen menos producto bruto interno que la República Dominicana y son países muy educados me viene a la mente por ejemplo nada más pensando en Costa Rica un país que tiene menos riqueza per cápita que nosotros pero que país que belleza un país que se ha educado en valores un país que en el año en los años 40 erradicó el ejército y todo el dinero destinado al ejército lo dedicó a la educación y hoy Costa Rica es un país digno no porque sea muy rico sino porque es un país educado y cuando usted conoce a la gente en general gente buena gente de mucho valor nosotros también tenemos oportunidad tenemos que tener la capacidad de que los valores sean los que frenen al narcotráfico a la corrupción y a todos estos mundillos que se asoman por nuestra sociedad y que impiden que nosotros en nuestra sociedad podamos vivir una seguridad una seguridad ciudadana una educación vial adecuada para que en nuestra circulación en las ciudades podamos hacerlo con tranquilidad y con sobre todo urbanidad que belleza sería que nosotros pudiésemos encontrar en el esfuerzo de vivir una vida mejor y hacer vivir una vida mejor que todos los dominicanos se vistan de fiesta para que puedan entrar en esa fiesta que no acaba nunca en donde cuando el señor nos diga entra en el gozo de tu señor el vestido refleje que yo lo he logrado fruto de corresponder al amor inicial que Dios ha hecho por nosotros que el señor nos ayude y que en esta fiesta de fe de domingo podamos darle al señor el culto que se merece amén lo ponemos de pie y vamos ahora a presentar al señor nuestra fe vamos a profesarla juntos unidos a la iglesia universal decimos creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y del hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida y la vida del mundo futuro amén reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedirle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas por el Papa Francisco para que Dios le dé su espíritu de sabiduría y así pueda fortalecer a la iglesia en el amor y en la unidad roguemos al Señor te logramos hoy en Dios por las naciones ricas para que sientan el deber de compartir sus recursos con los pueblos más necesitados roguemos al Señor te logramos hoy en Dios por los pobres de este mundo los que sufren los que lloran los perseguidos los que padecen soledad y abandono para que en el fondo de su corazón puedan escuchar dichosos vosotros y confíen en Dios roguemos al Señor te logramos hoy en Dios por nosotros aquí reunidos para que no caigamos en la tentación de bastarnos a nosotros mismos y nos fiemos de la palabra de Cristo roguemos al Señor te logramos hoy en Dios te pido por todos mis hermanos aquí presentes y por todos los televidentes que están participando de esta Eucaristía para que el Señor sea nuestra fortaleza para que nos ayude a vestirnos de fiesta y por nuestras buenas obras y por nuestra lucha con el pecado podamos vivir una vida digna del Evangelio roguemos al Señor te rogamos óyenos que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mi y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor pongo en tus manos la duda y el pesar las inquietudes que tengo al caminar tus señoras cambiarás en alegría y paz con el vino y con el pan las has de transformar y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mi y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y de todas sus santas iglesias Amén Con estas ofrendas el Señor recibe las súplicas de tus hijos para que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús hoy necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera ese domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles decía los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu hijo que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos Señor y por todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Juan y Santiago Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Lino y Clemente permítenos Señor, acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordenen tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifico Padre esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor, Dios mío bendito y alabado sea gloria y alabado sea Jesús alabado sea Jesús, Santo bendito de él mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío bendito y alabado sea gloria y alabanza alabado sea Jesús este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores y siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban, Matías y Bernabé y todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque estamos invitados a la fiesta nuestro Padre nos invita vivamos alegres con la conciencia de ser hijos de Dios orando a él tal como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino y tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén mis queridos hermanos y hermanas que la paz del Señor esté con todos ustedes y con su espíritu en el espíritu de Cristo el resultado dense fraternalmente la paz no hay un saludo más lindo del saludo del cristiano no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermano Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios mis hermanos y hermanas aquí está Jesús el Señor Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichosos son nosotros los invitados a esta mes Señor 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 Dios te bendiga mi hermano que entretene a casa pero una palabra que no vas a dar a pasar Señor Pueve el poder de Dios y Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios En tu satrio Señor quiero estar Tú mi tesoro y porción mi delicia Señor Mi fortaleza Mi fortaleza Mi vida Mi Dios Mi Dios Y mi todo Alma mía No busques nada más Para ti Basta Dios Y solo Dios Sólo Dios, Sólo Dios, Sólo Dios, Sólo Dios, en tu santrio, Señor, quiero estar. Tú, mi tesoro y porción, mi delicia, Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios, viví todo. Alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y sólo Dios. Alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y sólo Dios. Señor, te damos gracias por esta invitación a la fiesta que nos haces. Gracias, Señor, porque nos invitas a revestirnos de entrañas de misericordia, de amor. Señor, nos invitas a vivir las obras de justicia y nos invitas a cortar con el pecado, a vivir una vida digna del Evangelio, a ir preparando ya con nuestro modo de vivir el acceso a esa fiesta que no tiene fin, a esas bodas de Cristo con su pueblo, que es la iglesia. Gracias, Señor, porque hoy nos das una oportunidad más, en este día, de glorificarte hasta en las pequeñas cosas. Gracias, porque te has dado en la Eucaristía, porque nos alimentas, porque una vez reconciliados en la Eucaristía, encontramos la fortaleza. Bendícenos, Señor, fortalécenos en la fe. Amén. Bendícenos, Señor, fortalécenos en la Eucaristía, porque nos invitas a vivir en la Eucaristía y que nos invitas a vivir en la Eucaristía y que nos invitas a vivir en la Eucaristía. Y que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Sí, con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegando a oscurecer, no brillase más, yo igual confío en el Señor.